Egunon, sin duda la agenda esta semana va a estar marcada por la ponencia de autogobierno. ¿Usted cree que hay posibilidades a estas alturas de pactar un nuevo estatus para Euskadi? Bueno, todavía estamos en una etapa muy previa, ¿no? Estamos iniciando el camino de la reforma. Los partidos ya hemos fijado cuál es nuestra posición sobre la reforma del autogobierno. Lo hicimos a través de unos documentos que ya fuimos registrando en la Cámara. Algunos de nosotros hace ya más de dos años. Otros lo han hecho con posterioridad, como Podemos. Y Bildu, bueno, cambió el documento. Hace dos años registró un documento y ahora ha registrado uno nuevo. La tarea que tenemos ahora por delante en este mes de febrero es ver cómo somos capaces de aunar las ideas de todos en hacer unas bases comunes que puedan luego facilitar el trabajo a quien le encarguemos la tarea de traducirlo en un proyecto de ley, en una propuesta articulada. ¿Hay riesgo de bloqueo? Yo creo que a mí me parece que si lo que queremos es una reforma estatutaria, que es responder a las demandas de la mayoría de la ciudadanía vasca, que habla a través de las encuestas también. Y cuando les preguntan por el autogobierno, voten a quien voten mayoritariamente los vascos, estamos conformes con nuestro autogobierno, lo sentimos como algo muy nuestro, lo sentimos algo positivo, y otra parte de la población, aparte del autogobierno que tienen ahora, quieren profundizar más en el autogobierno. Bueno, si atendemos a eso y lo hacemos de una manera realista, yo creo que se puede hacer una reforma estatutaria que responda a ese deseo de la ciudadanía vasca, de que quiere más autogobierno, mejor autogobierno, más moderno, más eficaz, y mejorar aquellas cuestiones que hemos visto que no han funcionado en todos estos años. Evidentemente, los socialistas siempre hemos dicho que lo ideal sería primero hacer una reforma de la Constitución y luego ir a reformar el estatuto. Nos daría muchísimas más posibilidades de ampliación del autogobierno, etc. Pero, bueno, nosotros tenemos la representación que tenemos en la Cámara Vasca y hay otros grupos, la mayoría, que han decidido hacerlo dentro del marco de la Constitución del 78. Y tenemos que ser realistas y saber en qué límites nos movemos. Y dentro de esos límites, bueno, se pueden hacer cosas. Se puede mejorar el autogobierno, se pueden blindar los derechos sociales que hemos conquistado los vascos sin necesidad de que nos den ninguna transferencia, porque hay que decirlo. O sea, la renta de garantía de ingresos es una decisión política de los vascos y eso, bueno, yo creo que merece que esté reflejado en el futuro estatuto de autonomía para garantizarlo siempre. El derecho a la vivienda lo hemos conquistado por el mismo camino que la RGI y los vascos. Fue la voluntad de los grupos políticos, de algunos, no de todos, porque hay que recordar que el PNV y el PP estuvieron en contra, de garantizar un techo digno a todos los vascos. Bueno, se pueden hacer esas cosas. Podemos mirar Euskadi hacia adentro también, mejorar nuestro funcionamiento interno, porque muchas veces se habla y recientemente Pricewaterhouse ha presentado un informe muy interesante sobre el futuro de Euskadi y una de las cosas que señala, bueno, pues es que hay que buscar la eficiencia y la eficacia de las instituciones vascas, ¿no? Esa mirada hacia adentro, porque, bueno, tenemos un entramado institucional que es muy complejo y a veces, pues resulta que dos administraciones pueden terminar haciendo la misma función y al final se pierden recursos económicos que no abundan, ¿no? Ni abundarán en el futuro. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cuestiones que redunden en beneficio de la ciudadanía vasca, porque al final, yo siempre lo digo, para mí el autogobierno es una herramienta al servicio de los ciudadanos vascos, no es un fin en sí mismo. Es verdad que los partidos nacionalistas, para ellos, es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde luego siempre hemos dicho que estaremos en todo acuerdo que sea viable y para que sea viable tiene que estar dentro del marco legal de la Constitución. Ha dicho E. H. Bildu, y no es la única que lo dice, que sin derecho a decidir no puede haber nuevo estatus. Bueno, entonces, no están hablando de reformar el estatuto, estarán hablando de otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el derecho a decidir no está dentro de la Constitución, del marco que tenemos, que nos hemos dado todos, ¿no? Por lo tanto, si ellos están por la labor de defender el derecho a decidir y defender otras cuestiones que he leído en su texto que presentaron ayer, yo creo que donde tienen que defenderlo y donde hay que defenderlo es en el Congreso de los Diputados. Yo me sorprende que defendiendo estas cuestiones y queriéndolas para Euskadi como parece que las quieren, no estén sentados en la Comisión Territorial en el Congreso de los Diputados. Es allí donde hay que reformar la Constitución, es allí donde hay que defender estas cuestiones porque es allí donde reside la competencia para cambiar la norma fundamental que daría cabida a esas reivindicaciones políticas que nosotros no compartimos y no defendemos pero que respetamos. Por lo tanto, no llevemos el debate de unas cuestiones a un lugar donde no podemos decidir sobre ese camino y a ese experimento en Cataluña. No se puede cambiar la Constitución con un estatuto de autonomía, sabemos dónde acaba ese viaje. A nosotros no nos van a encontrar ahí, a nosotros nos van a encontrar en el compromiso que alcanzamos con los vascos, que es los votos que depositaron en nosotros, los ciudadanos que confiaron en las últimas elecciones autonómicas, se van a emplear en solucionar sus problemas, en hacer una agenda social, una agenda ciudadana desde las instituciones, en ver cómo resolvemos el problema del desempleo, en ver cómo damos el protagonismo a las mujeres que nos merecemos en la vida económica, en la vida social, en la vida política, en ver cómo resolvemos o ponemos los ladrillos de la Euskadi y del futuro atajando los retos que tenemos, el reto demográfico, el reto migratorio, el reto de la convivencia, porque vamos a sociedades, Euskadi es una sociedad plural y tenemos experiencia en gestiones de sociedades plurales, pero vamos a sociedades todavía más plurales, bueno, esas tienen que ser las preocupaciones y tenemos que adaptar nuestro estatuto, que es nuestra constitución, para poder ser capaces de gestionar mejor todas esas cosas, todos esos ingredientes que van a tener los ciudadanos vascos del futuro, yo pienso en ellos cuando trabajo en el Parlamento, no pienso tanto en el presente sino en el futuro, es ahí, cuando tú estás haciendo una norma tienes que estar pensando en el futuro y nosotros no vamos a utilizar a los ciudadanos vascos para enfrentarlos ni para confrontar con el gobierno de España ni con el resto de España, nosotros queremos seguir conviviendo con el resto de España, queremos seguir siendo parte del proyecto de la Unión Europea y queremos sobre todo seguir siendo útiles a los ciudadanos. Se les acusa a ustedes y al Partido Popular también de usar derecho de veto cuando se llega a este asunto, cuando se dice el núcleo está en el derecho a decidir y si el derecho a decidir no es viable es porque alguien está usando el derecho de veto. No, yo no estoy usando el derecho de veto ni pienso usarlo, yo he dicho que los socialistas vascos estaremos sentados en todas las mesas, en todos los debates defendiendo nuestras ideas y sobre todo tratando de que lo que salga sea útil, sea útil para los ciudadanos, es decir, para que yo pueda seguir defendiendo el derecho a la vivienda, el derecho a la renta y garantía de ingresos, una cartera de servicios sociales, una educación de calidad, en fin, para eso quiero yo el autogobierno. Yo lo único que haré lógicamente es defender mis ideas y dejarlas plasmadas. Si otros partidos quieren seguir un camino que todos sabemos donde acaba, pues evidentemente yo no estaré en ese acuerdo, pero eso no quiere decir que yo esté vetando nada. Acaba en fracaso ese camino. Hombre, desde luego no va a tener visos de aprobarse, ¿no? Porque, a ver, a la gente hay que decirle la verdad, el estatuto de autonomía para reformarlo, primero tenemos que acordarlo nosotros en el Parlamento Vasco, es cierto, pero luego tenemos que mandarlo al Congreso de los Diputados para que en el Congreso de los Diputados se apruebe. Así que, de poco vale que acordemos algo en Euskadi si luego no nos lo aprueban en Madrid, ¿no? Salvo, como digo, y es un aviso a navegantes, ¿no? Que estemos jugando a otra cosa, ¿no? Que estemos jugando a electoralismo, que estemos jugando a confrontar con el Gobierno de España, con las instituciones que representan a las instituciones comunes, ¿no? El Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno. Si es a eso a lo que se está jugando, pues me parece un juego peligroso porque creo que estaremos engañando a la ciudadanía. Nosotros no, desde luego. Los socialistas siempre hemos dicho que creíamos que una reforma estatutaria era viable y era posible y sigo creyendo que es así, que es viable y que es posible. Al margen de eso, usted ve un espacio amplio de acuerdo sobre otros temas, el articulado, nuevas competencias. Yo creo que todos los que nos sentamos en esa mesa de la ponencia queremos el cumplimiento íntegro del estatuto vigente. Por lo tanto, aún quedan algunas transferencias por llegar a Euskadi. Estoy pensando en la transferencia de la gestión de las prisiones o la gestión de la seguridad social y luego también, tal y como está construida la Constitución de 1978, nos permite también negociar con el Gobierno de España competencias que en principio parece que son del Estado pero que pueden terminar siendo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, creemos en todo eso y creemos que somos buenos gestionando y que la ciudadanía valora positivamente nuestras instituciones. Así que yo creo que en el grueso de las competencias podríamos alcanzar acuerdos. Podríamos alcanzar acuerdos en el capítulo de los derechos y obligaciones de los ciudadanos vascos. Podríamos alcanzar acuerdos en cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. Estoy pensando en la comunidad foral de Navarra o cómo nos comunicamos con Aquitania, por ejemplo, una euroregión porque ya también formamos parte de una entidad superior que es la Unión Europea y que el papel de las regiones y de las euroregiones donde tenemos problemas comunes para poder defenderlos en Europa. Podemos trabajar en muchos campos que en realidad son los que de verdad importan a la ciudadanía porque si vemos cuál es la preocupación mayor de los vascos es el empleo, es la economía, es la educación, la sanidad, las infraestructuras, bueno, todo eso. Una cosa más ya para cerrar este asunto. ¿Es viable pensar en una reforma del estatuto que vaya a salir adelante cuando todavía el de Guernica no se ha cumplido? Se pueden hacer las dos cosas que es lo que nosotros hemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco, con el acuerdo de gobierno, ¿no? Acordamos trabajar y para eso el gobierno tiene hecho un informe muy detallado del estado de la cuestión de las transferencias pendientes, trabajar a lo largo de esta legislatura en el cumplimiento íntegro del estatuto de Guernica al mismo tiempo que continuábamos con la ponencia de autogobierno para la actualización del estatuto de Guernica, ¿no? Sí, las dos cosas son posibles. Euskadi recaudó el año pasado prácticamente un 11% más. Estamos en niveles de récord en recaudación. ¿Usted, señora Mendía, qué cree que debería dedicarse el excedente recaudatorio que tenemos ahora mismo? Bueno, hay que decir que este excedente recaudatorio que se ha producido en el año 2017 se debe a dos factores, ¿no? Uno, a la mejora de la economía y que ha permitido una mayor recaudación y dos, a los acuerdos de liquidación del cupo que nos ha permitido, bueno, tener unos retornos por parte del Gobierno de España a la Comunidad Autónoma Vasca que hace que el año 2017 haya sido extraordinariamente excepcional, ¿no? Hay que ser prudente en la gestión de estos recursos porque el año 2018 se prevé que sea un año de crecimiento económico también, estoy segura de que la recaudación irá bien, incrementaremos la recaudación gracias también al cambio de la norma fiscal que vamos a hacer en los tres territorios que va a permitir recaudar más en el impuesto de sociedades, pero hay que ser prudente, bueno, yo creo que el Gobierno lo dedicará en parte a, en gran parte a inversiones y gasto social, ¿no? que es justo donde creo que hay que hacer las apuestas, ¿no? Mejorar y blindar los gastos sociales, ¿no? Los servicios sociales y al mismo tiempo invertir en aquellas cuestiones que realmente sean de interés para el futuro de Euskadi. ¿Por qué pide prudencia? Bueno, pues porque parece que vamos a tener, hemos tenido el 11% en el 17 y puede que tengamos, yo que sé, el 20, ¿no? el año que viene, no. En fin, hemos tenido el 11% en el 17 por esos dos factores que he unido, el de la mejora de la recaudación y las liquidaciones de los acuerdos vinculados al cupo con el Gobierno de España. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo va la economía este año y cómo va la recaudación. Digo que soy optimista porque la economía parece que sigue apuntando a un crecimiento cercano al 3%, lo cual, eso se traducirá en un incremento en la recaudación también. Lo que pasa es que no va a ser posible hacer una comparativa entre el 18 y el 17 porque el 17 tiene esa característica excepcional y a veces puede que a finales del 18 estemos haciendo lecturas negativas, ¿no? Por parte de algunos medios de comunicación como caída de la recaudación con respecto al... No, ojo, hay que analizarlo, por eso digo que prudencia y precaución. ¿Hay que desactivar las 35 horas en el sector público para cumplir la sentencia del Supremo? A mí me parece, yo siempre creo que la administración pública con las 35 horas estaba bien, creo que porque los trabajadores públicos trabajen 15 minutos más todos los días, no va a haber una mayor productividad en la administración pública ni va a hacer que los trabajadores públicos puedan sacar mucho más trabajo adelante, ¿no? Yo creo que a mí me parece, ya en su día, desde la responsabilidad que yo tuve como consejera de administración pública, nosotros desde luego no asumimos lo de las 37 horas porque caminábamos hacia otra administración mucho más innovadora, más pensando en el ciudadano pero también en sacar lo mejor de los trabajadores públicos y por ello también intentamos cambiar la cultura de trabajo de la administración y trabajar por objetivos y pusimos en marcha el teletrabajo también para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores públicos y poniendo el objetivo precisamente en sacar el trabajo adelante a lo largo de las semanas, ¿no? Entonces, yo no creo que sea buena cosa y además creo que el tema de las 35 horas o las horas de trabajo a la semana tiene que ser objeto de negociación colectiva entre los sindicatos y la administración en el seno de la mesa general que es donde se tienen que debatir todas las cuestiones relacionadas con la jornada laboral de los funcionarios. Ha habido varios actos de memoria mirando nuestro pasado reciente este fin de semana en Euskadi Gregorio Ordóñez ayer mismo Fernando Mújica usted estuvo en Pollo allí se dijo que la dispersión es útil a día de hoy usted comparte esta afirmación Desde el respeto al dolor de las víctimas porque yo creo que a las víctimas hay que escucharlas y respetarlas siempre pero yo como responsable del Partido Socialista de Euskadi creo que la dispersión tuvo su razón de ser en un momento histórico hoy seis años después del cese definitivo de la violencia cuando por fin los presos de ETA reconocen la legalidad española la legalidad penitenciaria y dicen que van a iniciar un camino individual cada uno de ellos para iniciar el camino de la reinserción es decir ya no hablan de soluciones colectivas ya no se habla de amnistía dentro del colectivo de los presos de ETA creo que lo más eficaz es utilizar la inteligencia política en el tema de la gestión del sistema penitenciario con respecto a estos presos es decir el acercamiento sería bueno porque redundaría en que sus familiares y sus amigos les contarían mucho más a menudo como es la Euskadi real como no se parece en nada a la Euskadi por la que ellos asesinaron a la Euskadi por la que ellos sacrificaron su vida y por lo tanto quizás sería más fácil también que la reinserción se pudiera trabajar y hacer que esas personas reconozcan el daño causado a la sociedad vasca el daño causado a todas las víctimas y el sufrimiento que han hecho a muchísima gente en Euskadi y fuera de Euskadi y por lo tanto cuando saliesen de prisión con la pena cumplida serían personas con las que bueno por lo menos podríamos saber que van a empezar a respetar al diferente ¿qué es lo que no le gustó del informe de las torturas? bueno yo creo que en este país no se trata tanto de hacer informes cuantitativos necesitamos profundizar en por qué se han hecho estas cosas cuál ha sido la razón cuál ha sido la violencia de motivación política que ha teñido toda la sociedad vasca durante los últimos 50 años y eso hace que nunca hubiera tenido razón de ser ni justificación política el matar por pensar diferente el matar por una razón de estado el torturar o el secuestrar o el extorsionar eso es lo que tenemos que conseguir en Euskadi que se encuentre un punto en común de todos para que todos reconozcamos que nunca debió tener lugar ninguna de esas cosas con el tema del reconocimiento de las torturas creo que en Euskadi hemos avanzado mucho más allá de un informe en concreto y hemos avanzado además de manera veraz y de manera efectiva lo hice yo como consejera con el primer decreto que se hizo de víctimas de abusos de vulneraciones de derechos humanos en el periodo de 1960 a 1978 con una comisión de valoración a la cual se presentaba la gente iba con documentación o sin ella pero los expertos y el gobierno a través de sus servicios conseguía toda la información para armar expedientes y de alguna manera reconocer esas víctimas de las vulneraciones de derechos humanos algunos bueno ocasionadas las muertes otros víctimas de torturas y lo mismo cuando aprobamos en julio del 2016 la ley que completaba ese decreto hasta el periodo actual es ahí donde hay que reconocer a las víctimas de las torturas a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos con resultado de muerte ese es el camino efectivo y real y no un informe cuantitativo igual que otros informes que se han hecho en el pasado por parte del gobierno vasco no es eso lo que necesitamos sabemos que en ese informe hay testimonios de socialistas ¿alguno le ha hecho llegar malestar disconformidad por aquella nota que emitieron ustedes? no ninguno de hecho compañeros míos de partido que fueron torturados en la época del franquismo se acercaron a ese grupo cuando estaba preparando el informe y bueno luego nos trasladaron el escaso rigor que tenían a la hora de hacerlo usted supongo que comparte la alegría también por el éxito de Andía la verdad es que sí ¿ha visto la película? no todavía no pues si te doy a Mendía le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana es que recasco sorry